Hola mis amigos de Youtube, bienvenidos a este su canal Llegó Parduchis Y en esta ocasión te traigo un nuevo video más de este super juego de gatos En los comentarios de videos anteriores que he subido de este videojuego Me han pedido de cómo construir una hamaca Y he vuelto a retomar el tema de este juego muy divertido Bastante bueno Y bastante entretenido Bueno para construir una hamaca es fácil De hecho es parte de una de las emisiones Donde al parecer pues estamos atorados bastante Vamos a la parte de abajo al menú de construcción Recuerden que aquí está lo que son las tiendas Y en la pestaña del medio que se llama instalaciones Aquí viene lo que es nuestra hamaca Nada más en materiales asegúrese de cubrir todos los requisitos Así que tengan mucho ojo sobre eso y ya cuando tengan todo Pues nada más le damos construir Y vamos buscando un espacio Un espacio bonito Digamos aquí Y empezamos a construir De acuerdo Así es de fácil la construcción de una hamaca Pues bien amigos espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal También en la descripción del video se encuentran nuestras redes sociales De Facebook De Instagram Por si gustan Seguirnos Por mi parte es todo Cualquier duda de juego por favor pregunten Dejen sus comentarios Para nosotros es muy importante Y cada comentario que se dispone Por si me despido Nos vemos Hasta el próximo video